A partir del 10 de octubre, Metepec se llenará de magia, color, música, cultura y tradición. Esta edición del festival tiene como objetivo destacar y preservar el orgullo de las tradiciones, el legado cultural, patrimonial que identifica nuestro municipio, no sólo a nivel estatal o nacional, sino también a nivel mundial, por lo cual Metepec extiende sus brazos y se encuentra muy honrado de recibir a las embajadas como Bangladesh, Cuba, Colombia, Taiwán, Japón y Francia. Muchas gracias a todos, va a ser un gran festival como ha sido estos dos años, este no va a ser la excepción. Nosotros en estos 10 días que son de Quimera, nos esperamos 300 mil personas o más que asistan a todos los eventos. Lo logramos el primer año, el año pasado nos quedamos un poquito cortos, yo lo digo, nos faltaron a llegar a más de los 300 mil, pero este año lo vamos a lograr sin duda. Con la ayuda de la difusión, ya sabes, y la inversión es de 12 millones 400 mil pesos, más o menos 12 millones 500 mil pesos, esa es de inversión, derrama económica, lo decía la directora, de 70 millones de pesos. Entonces, yo creo que va a ser más de 70 millones la derrama económica que vamos a tener. Entonces, creo que tenemos que fomentar muchísimo la cultura, porque un pueblo sin cultura pierde sus raíces, un pueblo sin cultura pierde sus raíces y al perder tu raíz, pierdes tu identidad. Entonces, yo creo que para fomentar la cultura hoy es una gran coincidencia que Quimera esté en Metepec y que Metepec esté en México. Es una gran coincidencia para la cultura. El apoyo a la cultura para todo esto, hoy lo veo y de verdad lo agradezco. Jógemi Nopal, estamos presentes por primera vez en este festival, gracias a ustedes, de verdad, siempre hoy nos siguen adelante con este tipo de festivales que llega de verdad a la gente, y que también se nos hace falta. Distribución de la cultura. Gracias.